Vamos a Moni Torres, que esto nos decide en torno a la vuelta de la actividad, tanto en Tiro Federal como en Esportivo Suardi. Bueno, hoy un día muy especial, ya que empezamos con Club Esportivo Suardi, toda la parte de precalentamiento, empezar a mover las piernas, después de tantos meses que estuvieron paradas las chicas. Más allá que, bueno, seguían trabajando de manera online las nenas, mis alumnas, pero bueno, bien. El encuentro fue lindo, bueno, poco abrazo, manteniendo la distancia social, como nos dicen, y bueno, y siempre respetando el protocolo. Aquí en Esportivo Suardi hicimos todo un trabajo de fuerza, empezaron a calentar las nenas y después trabajaron con Spinner, que es una tablita que es para trabajar toda la estabilidad de figuras y troncos. Y hoy a la tarde comenzamos con Tiro también, a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 y cuarto de la tarde, dividido en tres grupos. Ya en la provincia de Córdoba el protocolo es diferente, ya que las edades son de 10 años en adelante. Lo más importante, bueno, de provincia de Córdoba, que bueno, podemos trabajar, bueno, se trabaja una hora, con toda la parte, primero del precalentamiento y después con patines. Acá en el Club Esportivo Suardi y Provincia de Santa Fe es imposible, ya que nuestro Zoom está ocupado con el hospital, así que es una noticia importante, que bueno, Sulu Junior nos presta las instalaciones a partir del viernes, que se van a trabajar tres horas, dividido en grupo. Ayer lo teníamos preparado como íbamos a trabajar, lo único que, bueno, una alegría inmensa, y no poder abrazarnos, o como de abrazarnos, no saludarnos de otra manera, pero bueno, siempre manteniendo el aislamiento social. Cada uno tiene su silla de manera personal, su bolso colgado en su silla, su gel o el alcohol diluido en agua, los materiales como el spinner, que es una maderita para poder trabajar de manera personal, no se puede trabajar con otros materiales, cada uno con su material, para que no haya ningún tipo de problema. Igual que los de ejercicio, una distancia acorde, para que nadie se moleste, y bueno, y podamos seguir desarrollando la actividad. Muy de a poquito, es como si, bueno, estuvimos unas vacaciones, y volver a empezar todo de nuevo. Empezar de cero. Despacio, es lo que estuvimos hablando con las chicas, muy despacio, y bueno, lo único que sí que, la técnica tiene que tener el barbijo, cuando se acerca a la patinadora, pero siempre manteniendo una distancia acorde. Creo que los torneos de este año no se va a poder hacer. Estamos con los profes de manera online de hacer torneos virtuales, pero todavía no se sabe nada de todo esto, pero nosotros vamos a seguir trabajando con todo el material nuevo del 2020.